Efectores de violencia de género de Coronel Suárez estuvieron en el Partido de la Costa capacitándose con sus pares locales. Fue una jornada de trabajo, la verdad que muy gratificante. Vos sabés que hace un tiempo atrás vino la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, ella está llevando adelante la campaña de Maltrato Cero en toda la provincia de Buenos Aires, y pudo compartir con nosotros una jornada de trabajo donde vio todo lo que llevamos adelante nosotros en términos de políticas de género, y le interesó mucho, le gustó mucho cómo veníamos trabajando. En nuestra recorrida posteriormente de ella fue a Coronel Suárez, y la ministra le dijo capacita a tu gente con el Partido de la Costa, si te muestran cómo están laburando ellos, para poder hacerlo vos también. Estábamos buscando algún municipio de la provincia donde tengan una vasta experiencia, y bueno, inmediatamente Cristina dijo tienen que ir a verlo al Intendente de Jesús, al Partido de la Costa, que él tiene una experiencia de trabajo muy pero muy buena, con los distintos programas que tienen implementados y demás, así que bueno, hoy estamos aquí en el Partido de la Costa, disfrutando de esta jornada, donde todo el equipo de mujeres que hemos traído está trabajando y mucho para poder concretar en el corto y mediano plazo distintas acciones. En una jornada de intercambio, los encargados de trabajar con la problemática de la violencia de género en la costa brindaron toda su experiencia en el tema. Puntualmente se trabaja el empoderamiento de la mujer, a través de las distintas áreas se le entregan recursos simbólicos, a través de una psicóloga, la trabajadora social también interviene, estamos trabajando muchísimo la parte de los recursos legales y fundamentalmente estamos trabajando con la policía, juzgados y fiscales para que tengan otra mirada sobre violencia de género. Cuando le preguntás a una mujer cuánto hace que sufrís violencia y decís 15 años, quiere decir que nunca denunció porque sintió que no había nadie atrás de ella. Entonces el tema es trabajar para que la mujer pueda sentir que cuando hace una denuncia no está sola.